En la comunidad de Tutupampa, es una de las ocho comunidades donde el proyecto ha trabajado por casi 10 años y con excelentes resultados. Podemos apreciar ahora los importantes cambios que han habido, especialmente en lo que es la producción de alimentos, pero especialmente en la producción de leche y derivados. Esta es una zona donde se producen los mejores quesos de todos y estos quesos son muy apreciados en el mercado de Huancabelica. A mí me encantan, yo amo los quesos de Tutupampa. Bienvenidos acá al barrio de Cruz Pata. Yo preparo mi queso artisanal. Yo tengo ahorita seis vacas. Aquí si se dan cuenta, este es un ambiente que se condicionó con el acorde del proyecto del crecimiento del lútero, porque atrás es bastante higiene y bastante agua. Tiene un instante donde solamente es para quesos. El piso puede desinfectar, baldear, no es de tierra. Entonces, ordeno la leche y después lo filtro con un trapo pérdico y después dejo 30 minutos que cuaje. Después de ahí lo corto, lo bato y después lo hago madurar y lo hago el queso y los moldes. Sí, lo vendo en el mercado, es sustento de mi hogar, está sustentando mi estudio, de mis hijitos, su alimentación, todo. Gracias a ti.